Este es el señor Crupier, a ver Crupier, me acomodan las cartas, diargo Gemma, diargo pero usted está haciendo un vídeo, hola a ver, diargo besito, hola, este es el otro el grupo, mira aquí el centro de atención ahora, mira, 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 toma, a ver si os vamos a enseñar la jugada del Black, cómo se juega esto, no, no, no va más, no, venga, 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 aquí está la partida, está grabando, está grabando, venga, ah, es verdad, es verdad, aquí sí, venga, venga, 20 separo 10, separo 10, separo 10, no, no, separo, separo cartas, 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 no, nada, separo 10, separo 10, separo 10, no tiene por qué voy a quitar el dinero por la cara, este es Javi, saluda Javi, está haciendo un vídeo, picha, está haciendo un vídeo, a ver, un besito ahí, oh, ese chiquillo, ay, 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 host, saluda aquí, un vídeo ya, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Suscríbete al canal!